Un tercer tanque colapsó este lunes en la zona industrial de depósitos de combustibles de la ciudad de Matanzas, al occidente de Cuba, donde sigue activo un grave incendio industrial sin precedentes desde el viernes. El gobernador de Matanzas, Mario Zafines, dijo que desde esta mañana helicópteros del Ejército están vertiendo agua de mar para proteger objetivos en el lugar del suceso y los bomberos abren camino para facilitar la entrada de las brigadas de especialistas de México y Venezuela que se encuentran colaborando en la extinción de fuego. Entre las últimas operaciones indicó que se está instalando una potente bomba hidráulica de grandes dimensiones para rociar con espuma química los tanques incendiados. Las últimas explosiones registradas en el lugar del siniestro provocaron tres heridos leves, según informó la agencia estatal Prensa Latina. Las llamas se han elevado en ocasiones decenas de metros, tiñendo el cielo de la cercana Matanzas de Rojo y la enorme columna de humo negro alcanzado La Habana.